¿Qué es la dieta bíblica de Levítico 11? Si realmente esto aún está vigente hoy en día o ya caduco. Vamos a Levítico 11, versículos 1 y 2. Dice que habló el Eterno a Moisés y a Aarón, diciéndoles, Hablad a los hijos de Israel, y decidles, Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. ¿Sí? Así que aquí ya estamos viendo a quién le está hablando el Señor. Le habla a Moisés, pero le habla al Señor a través de Moisés. ¿A quién? A los hijos de Israel. ¿Cuántos saben que nosotros somos parte de los hijos de Israel? ¿Amen? Formó parte. O sea, que eso es para nosotros. Este mensaje es para ti y para mi hermano hermana en esta tarde. Así que vamos a ver, continuamos aquí con las diapositivas. Y he puesto este título, Levítico 11, caducado. ¿Será que está caducado? Fíjate, ¿qué será que es lo que podemos comer según la Biblia? ¿Tú qué piensas? ¿Podemos comer de todo? ¿Habrá algunas cosas que no podemos comer? Mira lo que dice Deuteronomio 14, 3. Dice, nada abominable comerás. Ahí ya te está poniendo un límite el Señor. Ya te está diciendo que no todo te lo puedes comer, ¿verdad? Entonces, fíjate la palabra abominar, porque dice que nada abominable comerás. La palabra abominable dice que es condenar, es maldecir a alguien o algo por considerarlo malo o perjudicial. Es aborrecer intensamente. Así que si el Señor dice que nada abominable vas a comer, te está diciendo varias cosas a la vez. Te está diciendo que puede ser perjudicial para tu cuerpo, malo para tu cuerpo. Ya solamente en el cuerpo eso es malo. Por otro lado, dice que eso es condenable y hasta tiene el punto de la maldición. O sea que ahí implicamos algo espiritual. Interesante, ¿eh? Vamos a ir avanzando. Y hay una palabra que está asociada dentro del mundo de la casa de Judá. Sabemos que ellos guardan Torah desde hace casi 3.500 años. Y ellos están guardando celosamente lo que es el capítulo 11 de Levítico. Y tienen una palabra para definir su forma de guardar, Levítico 11, que es la palabra kosher. ¿Sabes qué significa comer kosher? ¿Has oído alguna vez esa palabra kosher? Sí, ¿verdad que sí? Pues mira, la palabra kosher, que es una palabra hebrea, significa que es bueno, que es apto, que es adecuado o que es conveniente. Acabamos de ver que hay cosas en la comida que son aborrecibles, ¿verdad? Que son abominables, que no son buenas. Sin embargo, dice que es bueno. Bueno, ¿para qué es bueno? Para nuestro cuerpo. Que es apto, que es adecuado y es conveniente comerlo, porque eso sí que te va a hacer un beneficio. Entonces, los alimentos kosher, ¿qué son? Son aquellos que se preparan de acuerdo a unas normas dietéticas, los judíos son los que lo han promocionado, que cumplen con esos requisitos de la dieta que está ahí en Levítico 11, ¿sí? Entonces, en el siglo II, hasta el siglo II, la primera iglesia seguía cumpliendo con las normas de Levítico 11. Pero un tan eleuterio, un papa, en el siglo II, surge con esta frase allí en Roma, que es curioso que sale de Roma, estas cosas casi siempre salen de Roma. Y este señor dice, el creyente puede comer de todo. Y ahí, ahí es donde por primera vez empieza a correr dentro del mundo de los creyentes esa idea de que, bueno, pues, si lo ha dicho aquella eminencia, pues vamos a hacerlo, vamos a comer de todo. Pero acabamos de ver que hay una consecuencia, ¿verdad? Y luego, en la iglesia moderna, se nos enseñó, se sigue enseñando, que si estás en Cristo, tú puedes comer todo lo que quieras. ¿Alguna vez has oído esa frase? Se ha enseñado y se enseña, ¿verdad? Yo, antiguamente, alguna vez había dicho esa frase. Ya la verdad que me arrepiento de haberla dicho. Estaba en ignorancia, pero para eso sirve el seguir estudiando la palabra, para ver que hay cosas que no son correctas, que eso es un caminar. El caminar de un creyente, yo siempre lo digo, lo digo cada semana, conocerás la verdad y la verdad en el futuro te hará libre. Cada semana, cada vez que tú estudias las Escrituras, cada vez que tú descubres los tesoros de la palabra de Dios, más verdad brota de ahí para tu vida, para ponerla en práctica. Y bueno, pues, fíjate, vamos a ir a un versículo también ahí que es bastante contradictorio. Seguro que alguna vez os han hablado de esto, cuando vosotros les habláis, a lo mejor alguna vez a alguien, de que ciertas cosas no se pueden comer. Es el Señor Yeshua y Levítico 11, en Marcos 7, 19. Voy a poner dos versiones, la Reina Valera 60 y la 77. Hoy no se ve muy bien esto, ¿no? Marcos 7, 19 dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía el Señor haciendo limpios todos los alimentos. ¿Alguien te dijo alguna vez? No, si es que el mismo Señor dijo que todos los alimentos ya Él los hizo limpios. ¿Te suena? En otra versión, dice, en la Reina Valera 77, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la cloaca purificando todos los alimentos. ¡Ay! O sea, que los alimentos son limpios, se han hecho limpios, están purificados. Mira, purificar significa quitar de una cosa lo malo, lo que es extraño o lo que es inútil para dejarlo puro. Claro, aquí tenemos un tema, es que estamos viendo un versículo. Pero tú sabes que tú puedes coger un versículo, sacarlo del texto, y jugar con el contexto, y ahí vamos jugando, y quito y pongo, y ha dicho y no ha dicho, y para hacer ese pretexto famoso. Entonces, ¿qué está pasando en esa historia? Mira, hay unos fariseos que ven a los discípulos del Señor que están comiendo y no se habían lavado las manos. Y tenían hambre, y en aquel momento cogieron un cacho de pan y lo que pillaron, y por ahí pasa el fariseo del momento, y dice, ¡eh! ¡Alto! ¿Aquí qué está pasando? Señor, tus discípulos no se han lavado las manos. Y entonces el Señor entra ahí y le dice, ¡muy bien! Vamos a ver, no es lo que tú comas con tus manos, lo que entra al vientre, lo que te va a contaminar, sino que hay otras cosas que te van a contaminar. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor ahí? Que lo que contamina realmente que era lo que sale del corazón. Dice, las envidias, el hurto, las fornicaciones, tantas cosas, ¿verdad? Y está diciendo que ese es el problema. El problema no era el comer, porque cuando tú comes y no te has lavado las manos, y yo estaba hablando de una ley farisaica que tenían, que si no se lavaban las manos no podían tocar, pero la más mínima comida, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, si tú comes y eso entra y pasa por tu vientre y sale fuera y se va para la letrina y... Ahí no hay ningún problema. El problema está en la ley que tú estás poniendo, que es una carga que estás poniendo al pueblo, porque en la Torá no dice que tú tengas que estar haciendo eso cada vez que comas, ¿verdad? Ahí estaba el problema. Cuando dice que está purificándose todos los alimentos, él está hablando que hoy con la ciencia podemos saberlo. En aquella época ni lo sabía. Simplemente estaba diciendo que cuando tú comes y pasa el alimento por tu estómago, el estómago tiene una capacidad de poder digerir sus alimentos y aunque haya alguna bacteria, algún bichito, lo que sea, tiene la capacidad de hacer que pase por todo el proceso de digestión, sale el alimento por donde tiene que salir y ahí no pasa nada. Pero además, en esa historia está hablando de distículos. Y sabéis que en aquella época ellos no comían alimentos impuros, ¿verdad? Estamos hablando simplemente de alimentos puros, de gente que estaba comiendo conforme al Levítico XI. Entonces, ¿cómo el Señor va a hacer limpios alimentos que ya son, conforme a la palabra del Levítico XI, kosher? ¿Verdad? No tiene argumento. Entonces es sacar ese argumento y dirigirlo hacia algo que sabemos que es lo que llamamos teología del reemplazo. ¿Sí? ¿Cuántos han oído hablar de la teología del reemplazo? ¿Sí? En Mateo XV también está la historia. Vemos ese mismo incidente. Dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos. Ese era el problema que realmente el Señor le estaba mostrando a los fariseos. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, no contaminan al hombre. Te das cuenta que en ese otro evangelio, ahí ya te está dando lo que el Señor estaba diciéndole a esos fariseos. Ese era el problema. Ahora, ¿el Señor le enseñó y cumplió Levítico XI? ¿Creéis que sí? ¿O él mismo se lo saltaba? No, él dijo que vino a cumplir la ley, ¿verdad? No vino a abrogarla. Y lo que hizo él fue dedicarle parte de su ministerio a luchar, digamos, a pelear contra esas leyes farisaicas que muchas veces estaban ahí. Entonces, se trataba de contaminación mental o del corazón o contaminación digestiva. En este caso, vemos que él estaba hablando del problema del corazón. Cogí este trocito de texto que lo encontré por internet y lo puse para leeroslo, porque creo que es muy evidente lo que aquí está diciendo el hermano que lo escribió. Dice, Yeshua no vino a morir por los cerdos, ni a cambiarles la genética, ya que si usamos la lógica, antes de que Yeshua muriera, todos los cerdos eran impuros. Pero, milagrosamente, justo el día después de morir el Señor, ya se convirtieron en limpios y eran adecuados para el consumo diario. Así que, como todos los demás animales, impuros. Pero, en el final de los tiempos, volverían a ser impuros. Pues, porque lo dice ahí en Apocalipsis, ¿verdad? O sea, no tiene por dónde agarrar este argumento de lo que muchas veces se nos enseña dentro del mundo del cristianismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acerca de este tema, que es un tema importante para el Señor, también lo tiene que ser para el pueblo de Dios. Y vemos que el Señor, ya cuando crea a Adán y Eva, ya les da la primera dieta. O sea, podríamos llamarle lo que fue en el Edén la primera dieta del hombre. Donde Adán y Eva reciben instrucciones acerca de cómo tenían que comer. Vamos a Génesis 1.29. Mirad lo que dice. Dice, os doy el McDonald's para que os salte de hamburguesas. Dice eso, ¿verdad que no? Dice que no. Dice, os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra y todo árbol que lleva fruto y que da semilla. O sea, eso será vuestro alimento. Así que vemos ahí a Adán y Eva, que se le dice que pueden comer, ¿qué? De toda planta que haya, de todo árbol. O sea, fruta, verdura. Eran veganos, ¿verdad? Si te das cuenta, no comían carne en aquel momento. Y aparece por ahí ya Satanás, empieza a tentarlos, vemos esa historia. Y la dieta de Adán y Eva eran vegetales y frutos, básicamente. Y vemos que Adán fue el primer hombre kosher de la historia. Y además de kosher, era vegano. ¿Verdad que sí? Eran las dos cosas. Esa fue la historia. Pero sabéis que a través de... Como no comían carne, Satanás no lo tentó por la carne, lo tentó por el fruto, ¿verdad? El árbol, el conocimiento del bien y del mal. Y luego vamos a la segunda dieta. Ya pasan unos 1700 años aproximadamente. Viene Noé. Y Noé después del diluvio, cuando él sale a esa tierra, recibe unas instrucciones acerca de lo que deben de comer. Vamos a ver Génesis 9.3. Dice, todo lo que se mueve, todo lo que vive, para vosotros será para comer, como la verdura y las plantas. ¿A quién le había dado el Señor la verdura y las plantas? A Adán, ¿recordáis? Pero aquí ahora le añade algo más. Dice, todo lo que se mueve, todo lo que vive para vosotros será para comer. A vosotros os he entregado todo, pero carne con su vida, su sangre, no habréis de comer. Aquí ya esto puede ser un poco controversial, porque dice que todo lo que se mueve, cualquier bichito por ahí que se mueva, tú coges por ahí, lo coges, lo cocinas y te lo comes. ¿Será que eso es lo que le estaba diciendo en contexto al Señor? Lo único que le estaba prohibiendo era la sangre, ¿verdad? Entonces, es posible, se piensa que desde que Adán y Eva pecan y salen del Edel, Adán y sus descendientes ya habían empezado a comer carne. Es decir, no fueron peganos hasta el diluvio y Noé es el primero que come carne. Puede ser o no ser, no hay nada, pero podemos pensar por ejemplo en Abel, que era pastor de ovejas. ¿Por qué era pastor de ovejas Abel? Simplemente para tomar una oveja y hacer sacrificios, o quizá es que era su oficio porque igual que hoy en día se crean ovejas para comer, quizá comían. Pero no es lo más importante, pero simplemente es un detalle para que lo veamos. Entonces, ¿por qué el Señor le da esa palabra a Noé? Y por qué pensamos que podría comer de todo, o quizá podría comer ciertos animales y quizá no, ¿no? Vamos a ver si realmente podía comer todo tipo de carne. Vamos a ver las instrucciones en Génesis 7.2. Dice, de todo animal limpio tomarás siete parejas. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una sola pareja, el macho y la hembra. Te das cuenta como ya dio... Esto fue justo antes del diluvio, cuando le está dando las instrucciones para que entren al arca los animales. Es decir, que de animales limpios en el arca entraron siete veces más que de animales impuros en el arca. Luego, Noé tenía un conocimiento de los animales que eran limpios, es decir, animales buenos que podían comer, y animales inmundos o animales no limpios que no podría comer. O sea que, aunque veamos el otro versículo, aquí vemos ya que Noé tenía que tener ese conocimiento de lo que era la diferencia entre animales puros y animales impuros, ¿sí? Noé sabía que el creyente no puede comer de todo, como se nos ha enseñado hoy en día y desde el siglo II a los creyentes. Él lo sabía, porque Dios mismo se lo había mostrado y porque él sabía históricamente desde Adán lo que tenían que comer. De Bíptico 11, 47. Dice, fíjate este versículo, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Evidentemente, Noé aún era antes de Moisés y no tenía la Torá, pero ellos tenían un conocimiento de la Torá por medio de esa revelación y de esa relación que tenían directa con el Creador en esa época, ¿verdad? Entonces estamos viendo que ellos entendían perfectamente que hay una diferencia entre un animal inmundo y uno limpio entre lo que se puede y lo que no se puede comer, ¿sí? Y vámonos a la tercera dieta del hombre, porque Dios tuvo que ir tratando con el ser humano conforme la evolución del pecado y de las épocas que iba viviendo el ser humano aquí en la Tierra. Y entonces llegamos a la tercera dieta del hombre y es cuando Dios toma para sí un pueblo y ese pueblo tiene que ser un pueblo apartado. ¿Sabéis qué pueblo era y qué pueblo es? ¿Sabéis? ¿Somos nosotros? Es Israel, nosotros formamos parte, así que esto es la dieta que nos toca a nosotros. Si tú eres Israel, ahí vamos a ver en Levítico 11 que el pueblo escogido tenía que ser un pueblo diferente de las demás naciones. ¿Amén? Muy bien, vamos a Deuteronomio 26, versículos 18 y 19. Dice, y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo. Dí conmigo en voz alta, yo soy su pueblo. Yo soy Israel. Yo soy Israel. Amén. Toda esta palabra es para ti. Ah, el Señor ha declarado que hoy tú eres su pueblo. Hoy, aquí. Su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar algunos mandamientos... No, no, no. Hay que quitar el cuarto. Hay que quitar el segundo. Hay que quitar mandamientos, ¿no? Está de moda eso, ¿no? Vale. Todos. Hay que guardar. Debes de guardar todos sus mandamientos. Y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho. ¿Sabes cuánto el Señor te pone en alto? Cuando obedeces todos los mandamientos. Y serás, futuro, un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. ¿Cuándo serás un pueblo consagrado? Cuando guardes todos sus mandamientos. Esa es la clave para un hijo o una hija del Señor. Tenemos que aprender. Por eso estamos haciendo esta serie de 613 mandamientos, donde estamos aprendiendo cómo hay que guardar mandamientos. Mandamientos que ni nos habían enseñado que había que guardarlos, ¿verdad? Entonces, en este tema de la dieta alimenticia, ¿sabes? Es tan importante para Dios que Dios lo dejó escrito en dos lugares. Siempre hablamos de Levítico 11, pero también está Deuteronomio 14, versículos del 3 al 21. ¿Vale? Y cuando ya sabes que cuando el Señor dice una cosa dos veces en la Escritura, ¿sabes lo que está diciendo el Señor? De cierto, de cierto te digo que este es un tema importante al cual le tienes que prestar atención. ¿Amén? Así que ahí tenemos Levítico 11 y Deuteronomio 14. Fíjate cómo comienza, es interesante ver, cómo comienzan las dos Escrituras. En Levítico 11, versículo 2 dice, Habladle a los hijos de Israel diciendo, Estos son los animales que podréis comer. ¿Vale? Y cuando nos vamos a Deuteronomio 14, versículo 3 dice, Nada abominable comerás. O sea que un capítulo empieza diciendo lo que sí que puedes comer, y el otro empieza diciendo lo que no puedes comer. Porque hay ciertas cosas que no podemos comer como creyentes, ¿verdad? Así que esa dieta es una de las cosas más importantes que va a hacer esa diferencia, como acabamos de decir, entre los hijos de Israel y los demás pueblos de la Tierra. La dieta, lo que nosotros comemos, marca también un punto de inflexión importante en el pueblo de Dios. Y vamos a ver que tiene bastante importancia. Más de la que quizá nos pensamos. ¿Por qué esto no se trata de comer, bueno, comer cerdo? No sé si lo sabías. Va un poquito más para allá, lo vamos a ver, ¿vale? Levítico 11, 2 dice, Estos son los animales que comeréis. Ahí empieza el capítulo. Entonces, esos principios que están ahí expuestos en Levítico 11, son establecidos por tu Padre que está en el cielo, ¿sí? ¿Para qué? Para que los que le aman a Él y escogen servirle, no sé si tú has escogido servirle, porque no solamente es cuestión de creer en Él, es servirle también. No consuman los alimentos de origen animal que podrían dañar su cuerpo, porque hay ciertos alimentos que pueden dañar nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, Levítico 11 define cuáles son esos animales, los animales comestibles, y cuáles están prohibidos para los hijos de Israel. Hay ahí una puntualización. Los hijos de Israel han sido apartados de los demás pueblos para ser dos cosas, distinguidos y diferentes. ¿Alguien sabe lo que es distinguido? Te lo explico. Mira, distinguido y es muy interesante. Es una persona que muestra, a través de sus modales, de su aspecto, etc., ahí podemos incluir la alimentación, que pertenece a una clase social elevada. Mira, mira, qué interesante lo que es ese distinguido. Y tú y yo somos distinguidos. Somos pueblo de Israel. Nos va a poner por encima de las demás naciones. Para eso nos escogió el Señor. Aunque a veces te sientas que andas como el gusano por los suelos. No te preocupes. Así que vemos que desde el Edén, Dios nos está enseñando que considera muy importante lo que su pueblo debe de comer. Es importante, ¿verdad? El primer mandamiento que le fue dado a Adán tenía que ver con comida. En Génesis 2, 17, dice, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Ese fue el primer mandamiento que le dio Dios a Adán. Le dijo, eh, aquí no se toca este arbolito. ¿Y qué hizo él? Fue ahí, lo tocó, lo transgredió, consecuencias negativas. Así que el pecado entró en el mundo por medio de una comida prohibida. De una comida que no era kosher. Si Dios considera que es importante lo que el hombre come, ¿tendría que serlo también para nosotros importante? ¿Verdad que sí? Tiene que ser importante. Tenemos que prestarle atención al tema de la comida. Entonces, desde el principio eterno, dio mandamientos al hombre para poder preservar su salud física. Y ahí en Levítico 11 es donde lo podemos ver. Entonces, la obediencia a los mandamientos, ¿sabes qué trae? Esto es muy interesante. Alarga la vida. No solamente la comida en general, cualquier mandamiento que tú obedezcas, cuanto más obedezcas la palabra del Señor, más se te alarga la vida y más salud viene a tu cuerpo. Viene restauración para tu cuerpo cuando tú empiezas a poner por obra en tu vida, en la obediencia, acerca del capítulo de Levíticos 11 o del Penonomio 14. Hay un dicho un refrán popular que dice Dime qué comes y te diré quién eres. ¿Qué comes, Israel? ¿Comes McDonald's de ese de... Ah, Burger King. Vale, Burger King. Ya llegaremos a eso, ya llegaremos, no te preocupes. Algunos se van a asustar un poquito de Burger King y de McDonald's. Dios mío. Las Escrituras nos enseñan que la comida es muy importante. Voy a repetir algunos conceptos, los voy a ir repitiendo porque quiero que se nos quede, que se nos quede en la cabeza ahí. Nosotros somos lo que comemos. Ese es otro dicho popular. ¿Te suena? Eso decía mi pastora. Somos lo que comemos. Somos físicamente lo que comemos, pero vamos a ver que también tiene una repercusión espiritual. ¿Lo sabías? Y eso es lo importante y lo interesante aquí también. La Torá nos enseña que la comida tiene mucho que ver con dos cosas. Santidad y pecado. No sé si lo habías relacionado con eso. No solamente es que tú eres lo que comes y según lo que comas engordas más, engordas menos, te envejeces antes, te envejeces más tarde. No, no. Es que según lo que comas, eso va a relacionarse con santidad y con pecado. Así que la comida kosher te mantiene en santidad. Amén. Amén. La comida inmunda, la comida que no le gusta al Señor, que la ha prohibido en su palabra, abre la puerta del pecado. ¿Sabes por qué? Porque estás desobedeciendo como hizo Adán. ¿Qué hizo el Señor? Mandamiento. No comas de este árbol. Porque hizo Adán, bueno, ahí va en este caso, ahora que no veo el Señor, cojo de aquí y me lo como, pero se pensaba que no lo veía, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ven, ven para acá, ven para acá, ven para acá, que verás, verás las consecuencias, fuera del huerto del Edén. Consecuencias. Hay consecuencias cuando desobedecemos los mandatos del Señor. Así que si comemos kosher, nos podremos mantener puros delante del Eterno, delante del Señor. Señor, aquí tengo dos animalitos. Dos animalitos que he puesto por ahí. Mira lo que dice Levítico 11, 47. Espera, espera, cuando me voy a ir, pastor. Levítico 11, 47. Dice, para que hagáis distinción entre lo impuro y lo puro. Y entre el animal que puede ser comido y el animal que no puede ser comido. Mira, mira el dedito lo que hace. No. Este de aquí, este, no. Ahora, este de aquí, ese sí, mira, mira, ese sí, ¿eh? Ahí. Un dedito de... ¿A que ya os suena esto de ahí del wasabi? Es como el wasabi no sirve de algo, ¿eh? Así que dice, para que hagáis, ¿qué? Distinción. ¿Sabes una cosa? El pueblo no tiene discernimiento. El pueblo del Señor muchas veces. Distinción significa discernir. Tener discernimiento. Y necesitamos mucho discernimiento para esto. Ahora, si comes cosiedad, te tienes que mantener puro ante Dios, he dicho, y vuelvo a repetirlo, vamos a ver una historia de alguien que sí que realmente tenía discernimiento de la Escritura. Daniel, ¿te acuerdas de la historia de Daniel? Sí. Capítulo 1, versículos 8 y 9, dice, Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Así que ahí ya tienes a un varón de Dios, a un profeta, que tiene discernimiento y cuando él va a la cautividad a Babilonia, dice, me propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey de Babilonia. Así que nosotros necesitamos hacer lo mismo, proponernos en nuestro corazón, cuando oímos la enseñanza de esta palabra tan importante para el pueblo de Dios, decir, yo no me voy a contaminar con la comida del rey de Babilonia. ¿Sabes una cosa? Nosotros estamos en Babilonia ahora. El mundo que te rodea es Babilonia. No es una Babilonia física, pero sí la Babilonia espiritual. Y esa Babilonia espiritual te ofrece continuamente una comida que está contaminada, que no es kosher. Y nosotros no la comemos, hay más, y no hay más para repetir, más, más. Y no te das cuenta que estás comiendo comida que está, que no es kosher, que no está conforme a Levítico 11. Y hay dos conceptos sobre la comida en las Escrituras en la Torá. Hebreo, vamos a aprender dos palabritas más de hebreo, venga. Es Tame y Taor. Tame y Taor. Tame significa inmundo, impuro, contaminado, profano. ¿Te suenan esas palabras de la Biblia, verdad que sí? Son palabras que están por ahí muchas veces cuando leemos las Escrituras. Vamos al concepto de Taor. Significa limpio, puro, sincero. Ahí tenemos ya los dos conceptos que nos están hablando de lo que acabamos de ver antes en Levítico dice para que hagamos diferencia entre lo puro y lo impuro, entre el cerdito y la ternera que hemos visto antes, ¿verdad? Entonces, en la Escritura podemos encontrar tres tipos de impureza. Cuando hablamos de impureza, ¿eh? Hemos visto la palabra de antes, ¿cuál era la impureza? Lo inmundo, lo impuro, Tamé. ¿Eh? Vamos a Tamé. ¿Sí? Entonces, tres tipos de impureza. Ahí. Es impureza higiénica, impureza moral e impureza ritual. Ahora, para entender mejor lo que es impureza, impureza, el concepto es esa sustancia o un conjunto de partículas extrañas a un cuerpo que al mezclarse con este, con el cuerpo, le hacen perder la pureza. O sea, lo que es impuro, cuando se mezcla con un cuerpo, dice, en este caso, imagínate que te comes algo que es impuro, dice que te hace perder la pureza. Pero claro, vemos que hay tres clases de impureza. Higiénica, moral y ritual. ¿Qué es lo que te hace perder? Vamos a ver, esa clasificación de los animales de el 20 y 11. Hemos dicho que están entre impuros y puros. o tamé y taor. Es importante que aprendamos estos conceptos. No tiene que ver con la higiene del animal. Es decir, cuando yo te dice este animal puedes comerlo, no es que el animal sea muy limpito y se pegue una ducha cada día y se lave los dientes y no, verdad, los animales no hacen eso, son sus dientes, se hacen pipí, popó, estas cosas, igual uno que el otro. Así que no se trataría de un problema de higiene del animal, de impureza higiénica. Vamos a ver los otros dos conceptos, los animales impuros no tienen una impureza higiénica que los diferencie de los animales limpios. En ese aspecto todos van a hacer pis y todos van a hacer sus cosas, o sea, que ese no es el problema. tampoco tendría que ver con impureza moral porque hay algunos de los animales que son aptos para comer que no tienen una moral muy alta. Quiero decir que si hace falta que tienen que matar algo para comérselo y sobrevivir, lo matan. Entonces, en cierto aspecto podemos decir que son asesinos. El señor dice no matarás, ¿verdad? Pero vemos ahí que no se trataría tampoco de impureza moral. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda una. Se trata de impureza ritual. Vamos a ver eso, que eso es interesante también. ¿Eh? Bien, un israelita que come un animal impuro, ¿sabes? Cuando lo come impuro se vuelve ritualmente impuro. Se vuelve tamé. ¿Sabes que tú y yo podemos volvernos tamé? Interesante, ¿verdad? Hemos dicho antes en el anterior. Vamos a ver, estaba por aquí. Aquí. Tamé y taor, ¿os acordáis? Impuros y puros. Tamé y taor. O sea, que nosotros, como israelitas, un israelita puede ser taor, puede estar ritualmente puro, pero cuando come un animal impuro, conforme al Levítico XI, se vuelve ritualmente impuro. Le acepta su vida espiritual, le puede aceptar. ¿Eh? No podría, incluso, fíjate, cuando hablamos, por ejemplo, de un sacerdote que tenía que entrar a ministrar al templo, si éste hubiera comido un animal impuro, no podría entrar ni siquiera al atrio del templo, lo tendría prohibido por la ley de la palabra, ¿vale? Entonces, no hay templo, como decía antes el pastor Moisés, pero 2 Corintios 6, 16, que dice, porque nosotros somos el templo del Dios vivo y su espíritu mora en nosotros, ¿verdad? Así que, puede afectarnos a nosotros como templo de Dios lo que comemos, podemos volvernos ritualmente impuros o también, la impureza ritual no permite que una persona, lo que pasa es que se acerque demasiado, porque tiene prohibido entrar hasta cierto lugar de la presencia de Dios como le pasaba a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Entonces, el Eterno lo que hace es que no permite que una persona en un estado de camé esté muy cerca de su presencia. Puede estar buscando su presencia, pero ese estado de camé lo que hace es que el hombre quede alejado de Dios espiritualmente. Tú puedes seguir diciendo, Dios te dé gracias en el nombre de Yeshua, de Jesús, oye mi oración ¿verdad? Pero puede haber un alejamiento espiritual por causa de lo que esté comiendo. Fíjate que dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, dice, ¿verdad? Entonces, sin santidad, la santidad tiene que ver con cercanía, con poder acercarte al Señor. Por eso, para poder ser santo hay que alejarse de la impureza de lo que el Señor habla en su palabra que puede causarte impureza ritual. ¿Sí? Hasta aquí. Fíjate, las leyes de comida kosher. Son para el pueblo de... de Ucrania, de Rusia, que están... No, son para el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para poder ser sacerdotes del Eterno a favor de las naciones. ¿Qué decía Pedro a favor de los creyentes? Más vosotros, no el pastor ni el profeta, no, más vosotros todos, los que sois pueblo de Israel, ¿sois qué? Real, sacerdocio, verdad, la franja santa, la franja santa, pueblo adquirido, ¿sí? Entonces, ya nos está hablando el Señor que nosotros... Exactamente, estamos ahí. Entonces, esas leyes de comida kosher, ¿qué nos van a hacer? Nos van a ayudar a mantenernos en ese estado taor, que es puro. Para eso, el Señor dijo lo que se puede comer y lo que no se puede comer, porque hay ciertas cosas que tú comes y te mantienen en un estado de pureza o de impureza dependiendo de lo que comas. Ahora, si te invitan esta noche a Pantumacatipernil, como te pego una altada de Pantumacatipernil, ¿en qué estado entras? En puro. En puro. Muy bien. Pero si tú dices, no, prefiero comerme la lechuguita y prefiero comerme el pollo a la plancha y todo esto, ¿en qué estado estarías ahí, delante del Eterno? Taor. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo Levítico 11 de Eteronomio 14. Te das cuenta de la importancia de obedecer la palabra del Eterno. Así que la santidad, ¿sabes? Es el tema central de ese libro, donde está Levítico 11, el libro de Levítico. Y Dios quiere que seamos santos, ¿por qué? Porque Él es santo. Entonces, si tú quieres parecerte más a Él, ¿qué tendrías que hacer? Coger el libro de Levítico, y empezar a leerlo, y no solo a leerlo, sino a estudiar lo que Él pone, porque ese sería el manual de instrucciones dentro del manual general de la Biblia para poder ser más santo como Él es santo y acercarte más a Él, estar en ese estado de pureza. Así que el Señor y que el Señor en su palabra ha establecido leyes para que podamos identificar lo que es santo y puro y lo que es inmundo o impuro, lo que está permitido y lo que está prohibido, ¿sí? Por eso nos dio esa lista de animales limpios y nos dio la lista de animales inmundos, porque Él quería que hiciéramos, que aprendiéramos a hacer diferencia entre los unos y los otros. ¿Cuánto se sabe la lista de los animales limpios y la de los inmundos? ¿Cuánto la tienen clara? ¿Necesitamos repasarla un poco? ¿Verdad que necesitaremos repasarla? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, la lista de animales limpios e inmundos están clasificados en cuatro grupos generales, están ahí en Levítico 11 del 46 al 47 son animales que caminan sobre la tierra. Eso sería una parte de los animales, de esos hay unos que puedes comer y otros que no puedes comer. ¿Sí? Luego animales que hay en las aguas, de esos también. ¿Cuáles son los que hay en las aguas? Pescados, pero luego hay otras cosas por ahí que no son pescados, crustáceos, ¿verdad? Molucos, todas estas cosas. Hay bichitos que están por ahí y hay unos que se pueden comer y otros que no se pueden comer. Luego hay aves y otros animales que vuelan y de esos algunos también puedes comer y otros no y animales que se arrastran sobre la tierra y ahí ya ¿qué te viene a la mente o qué te viene cuando piensas? A la serpiente. Pero tú sabes que hay países donde comen serpientes. Sí. Te vas a Asia y ves que allí prácticamente todo lo que más les gusta son los animales inmundos, ¿verdad? Pero el Señor no nos llamó a eso. ¿Puedes saber más? Mira lo que he puesto aquí. Continuará porque este tema es bastante espeso, bastante importante como para poder hacerlo en más de una sesión para poder ir desmigando ahí los temas, los detalles y poder saber qué realmente es lo que el Señor nos quiere enseñar. Así que si quieres aprender realmente qué animar el rolo que dice el Señor que puedes comer o los que no puedes comer ¿qué tienes que hacer la semana que viene? Venir para acá y seguimos con la segunda parte.